vaya entonces esta linda sorpresa es para mi reina mi princesa mira la suegra como se ríe ay qué lindo la suegra de la chiclín pues y que pensaban que mi nombre oiga la chiclín oiga ex suegra dice vaya a la ex integrante de 4k tenemos acá entonces tenemos acá por favor un pasito al frente viendo para ese lado ok ahora el momento subite en la cama como que mexicana mexicana como que como que piedras así que te va a caer la extensión es cierto es cierto es la reina pero quien quiere ver ahí es la atención vaya chicle bórreme y ahí sí y si va a dar y y y va a tener ya va a tener comedor donde comer entonces sapo sapo esto es para usted venga a cobrarlo sapo la quiere tocar quiere o no quiere chiquilín llévalo a tocar por favor tráigamelo toque como vaya pase pues chiquilín chiquilín no abrí la pata bicha vaya usted cree que el hombre no está feliz de llevarse todo eso como usted si estaría feliz pero no es entonces ya no tanta emoción por favor quítale la venda los ojos a ese pobre prójimo 1 2 1 2 3 1 2 3 sapo 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 porque te vas a poder no se abajo yo nunca que lloraba y una no una vez sin miedo ya no va a pagar la gasolina de la moto y la verdad es solo mía de su marica y agarrala no es de la sí y sí y 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 de las personas que debemos de aprender a valorar y cuidarlas siempre toda la vida y escuchar porque son gente que definitivamente valen oro y hay muy pocos ya y que mandan oro jajaja porque la verdad que eh gracias también a la persona que confió en la empresa fundada por el pollo Puente Seguro SADCB jajaja jajaja este seguro se ve con sus sucursales jajaja jajaja el 25% del monto a comprar a domicilio a todo el país también este apoyo también ah es para hacer las entregas si entrega a domicilio así que ya saben no también si no se preocupe si patrón va o sea se comunicó conmigo y el tiempo récord definitivamente en menos de tres días me dijo mire yo quiero hacer esto este este y le dije con mucho gusto inmediatamente empezó a mover todas las piezas por poco me meten preso me tuvieron como dos horas y media en un banco jajaja si no es por don joni por el camarón no me salgo no carlos a carlos a carlos gracias carlos si no es por ese hombre que mete la mano porque me preguntaban por qué tanto dinero de donde viene para donde va y que no es que si o no 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 porque esta moto cuánto creen que vale cuánto 3.500 2 3.900 3.900 te voy a decir la cifra de ese igual de si cuanto es de atrás para adelante no 0 ok es el primer número solo la vez y solo la vez y solo la vez y la vez la reina perdon la reina 1 cuantos va 0 1 ajá pues cuantos va 10 va ok tercer número 9 910 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 12 910 10 10 12 11 12 11 12 13 15 15 15 17 15 Dice que vale 3,190. 3,190. ¡Huela! Ah, entonces usted se va a agarrar el tema de dinero, ¿verdad? Sí, en el departamento. 3,190 esta moto. 3,190. Vaya, 3,200, papá. Yo quiero hacerle realidad un sueño al zapito. Él sabe las condiciones. Él ya sabe quién se la manda, ¿verdad? Que sería, pues, la madrina del zapito. Ya adivinaron las gemelas, mire. Adivinaron. Aquí te está viendo ahorita. Ay, qué lindo. Allá son, ¿qué? Espera, espera, espera. Aquí son las 1 de la mañana. La madrina. Estoy en vivo. Enfóqueme aquí, por favor, enfóqueme. Hola, madrina. Hola, madrina. Hola, madrina. Hola, madrina. No, se ven todos quieren ser madrina. Madrina, mire cuántos sobrinos les ha llevado después de mí. Hola, chiquita, chiquita. Madrina, mire cuántos sobrinos les ha llevado después de mí. Dice la chiquita y va a tener transporte gratis. Gracias, madrina. Ya tengo transporte. Así que, este, me dijo él sabe las únicas condiciones que yo siempre he pedido. Que se haga hombre, por favor. Que él, por favor, por favor. ¿Cuál es la conexión que haya pedido? Que, por favor, jamás, pero jamás, agarre vicios. Otra vez. Que sea un hombre de bien, que siga estudiando. Esa es la primordial que ella me dijo. La chiquita me dijo, yo no sé. La chiquita me dijo. La chiquita fue la de eso. Es que aquí uno de los más sabe todo de los hijos. No, el chambro. ¿Qué chambro? La chiquita es pajera. La chiquita es tirosa. Aquí la chiquita no me da así que así le va a dar. Es que ella, porque un día le dio los ojos rojos, pero él llora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ya es!